Shalom Ubrajá, muy bienvenidos a nuestro estudio de Daf Yomí. Hoy vamos a estudiar la página 90 del tratado de Shabbat y con ello concluiremos el noveno capítulo de nuestro tratado de Sha'at O'Bah y con mucho esfuerzo que hemos estado estudiando hasta ahora, que Hashem nos dé la fuerza para seguir completando otros capítulos y otros tratados. Muy bien, vamos a compartir el material, la hoja, para que todo el mundo la tenga a la vista. Aquí está. Entonces vamos a comenzar ahí donde está justamente marcado en amarillo. Bueno, ahora mi ordenador se ha puesto rebelde. Muy bien, vamos entonces a comenzar. Ahí es donde dijimos que comenzaba la Mishnah que vamos a estudiar. Dice, Amotzi etzim, una persona que saca maderas, es decir, estamos en Shabbat, saca maderas de un dominio u otro dominio. ¿Cuál es la cantidad de maderas que hace que esa persona sea culpable de transgredir Shabbat? Es decir, la suficiente madera como para cocinar con ella un huevo Kala. Habíamos visto que el Betzakala se definía o lo identificaban con el huevo de gallina, que es el huevo que se cocina de manera más fácil. Seguimos, dice, Tablin, una persona que saca un condimento de un dominio u otro dominio. ¿Cuál es esa cantidad por la cual se vuelve culpable de haber transgredido Shabbat? Es decir, los condimentos necesarios para condimentar el Betzakala, el huevo de la gallina que se va a cocinar. Es decir, si saco diferentes tipos de condimentos, se juntan unos con otros hasta llegar a esa cantidad. Sigue la Mishnah y dice, Clipé gozin, las cáscaras de nueces. Es decir, no la cáscara dura de la nuez, sino la cáscara que hay antes, que es una cáscara antes de que la nuez esté endurecida y totalmente madura. Una cáscara que es de color verde. O la cáscara de un rimón, Clipé rimón. O Isatis, que es un tipo de planta con la cual se fabrica el color tegelet, celeste. Ufua, también es un tipo de planta que con él se hace el color rojo. ¿Cuánto es la cantidad que se infringiría con ella Shabbat? Transgredir la prohibición de sacar en Shabbat. Que de Lisboa bajen beget katan. Como suficiente cantidad como para colorear con ellos. Es decir, son plantas que se utilizan para hacer tintes. Pues como para teñir una prenda pequeña. ¿De qué prenda pequeña estamos hablando específicamente? Dice Pi Sebaja. La boca de la Sebaja. Muy bien, habíamos visto ya en este tratado varias veces que la Sebaja es como una especie de red que las mujeres ponían debajo del Kisui Roche. Bien, y sobre esa red se cosía, pues como la tipa a lo mejor, ¿no? Se cosía sobre la parte superior una pequeña prenda así, redondita. Eso se llama Pi Sebaja. ¿De acuerdo? Pues como para teñir eso ya se infringe la prohibición en Shabbat. Sigue la Mishnah y dice, Meraglay, Meter, Borit, Kimulia, Beashlag. Todos estos son productos de limpieza. Bien, Meraglay, Mesamoniaco, Meter. Borites, Lejía. Diferentes tipos de productos que sirven para limpiar. ¿Cuánta cantidad está prohibido sacar para que se llame que está transportando en Shabbat y esté prohibido? Que de Lejavés, Beket, Katan, Pi Sebaja. Es decir, como para poder lavar una prenda pequeña, como la Pi Sebaja que hemos dicho, que se ponía en la cabeza de las mujeres. Rabbi Yudana, por su parte, dice, que de Lejavir et Aketem. Dice lo suficiente como para quitar las manchas. ¿Qué manchas estamos hablando? Estamos hablando de la mancha de sangre de una prenda de una mujer que es Nidá. Y purificar esa prenda primero tiene que quitar la mancha de sangre. Muy bien. Entonces, hasta ahí llega la Mishnah y ahora pregunta a la Gemara. Y dice así. Pregunta de la Mara. Tanina, Jada, Zimna. Es decir, enseñamos ya una vez que la cantidad de madera que es para cocinar una besácala, un huevo, que es fácil de cocinar. Ya enseñamos arriba que la cantidad que está prohibido sacar de un cané, es decir, de una caña, que de la Sosboclumus, es como para hacer un culmús, es decir, una pluma. ¿Sí? Aquí vamos a enseñar una pluma hecha de cané. Hoy sí la tengo. Esta es nuestra pluma hecha de cané. No sé si se ve. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces esto es un culmús. Bien. Entonces la cantidad de madera para hacer un culmús no tiene por qué ser tan grande, puede ser más pequeño. ¿Sí? Tan pequeño como esto. Bien. Entonces a partir de ahí, que ya se puede hacer el culmús, la pluma, para poder escribir, eso es lo que estaría prohibido si ya lo estudiamos anteriormente. Bien. Veimaya av omerumas. Que de levashel besakala shebabetsil. Y si era muy gordo, o si ya había estado humidificada y en hacer de ello una pluma. Entonces, como para cocinar un besakala, es decir, que eso ya lo habíamos estudiado, ¿verdad? Eh... Muy bien. Es decir, que no era besakala, era besakala terufa untuna beilpas. Es decir, que estaba puesto en una sartén y mojado en aceite. Bien. Bien. Entonces, mahu de temahatam. Dice, acaso ahí solamente está hablando de una caña, de un caño que es grueso o que está reblandecido. ¿Sí? ¿Sí? Jus de lojas de lemidi. Entonces, que ahí no es apto a ser utilizado para... Y entonces ahí la cantidad es esa, para poder cocinar el huevo. Ah, vale, sí. Pero los árboles, las maderas. De jazulejaja, de aclida, que todavía se pueden utilizar para hacer las... Los dientes de la cerradura o de la llave. ¿Sí? Afilu kol sheu. Entonces ahí, incluso una pequeña cantidad de madera estaría prohibida sacarla en Shabbat. Y por eso viene la Mishnah a enseñarnos esta medida de los esim. Por eso dice, kamashmalan. Dice, no. Por eso ven y aprende que la cantidad de madera es únicamente la que es necesaria para hacer un fuego, para quemar y para cocinar este besakala. Es una tablín, los condimentos. Para poder condimentar una besakala. Urminhu. Y tenemos una objeción de una Mishnah que se enseñó en el tratado de Orlá. Tablín, que están prohibidos para la consumición, para comerlos. Shenaim u shlo shashemot minin ehad. Es decir, hay dos nombres o tres nombres de un mismo tipo. O, como por ejemplo, tirpe el labán, tirpe el shahor, tirpe el aroj. Es decir, pimienta blanca, pimienta negra, pimiento largo. Dice aquí, debe ser de algún tipo de pimiento en particular. O incluso, a lo mejor podría ser que si son de tres tipos diferentes, estarían prohibidos y se juntan unos con otros. Entonces, amar jizquiyá, viejo jizquiyá, y ya pasamos al daft tzadik, que es el que vamos a estudiar hoy. Estábamos hablando, ¿de qué estamos hablando? Dice jizquiyá. Es decir, todos estos condimentos, cuando se añaden a la comida, vienen a traer un gusto dulce sobre la comida. Dice, así se enseñó, que se juntan. ¿Por qué? Porque puesto que vienen y tienen la posibilidad de endulzar el guiso, por eso se juntan unos con otros. Entonces, es decir, la acción de todos juntos es lo que hace que se complete el objetivo que es endulzar el guiso. Ahora dice, ta'ama, el motivo por el cual se juntan, mishum de haz dule matek etakederá, halá, vají, lo... Entonces, el motivo por el cual se juntan es porque pueden endulzar la comida, pero si no lo pueden endulzar, entonces no se juntan unos con otros. Ajiname haz dule matek. Entonces, también en nuestra Mishnah está hablando de condimentos que tienen un gusto dulce. Y por eso la ley es que se pueden unir unos con otros para conseguir la cantidad que estaría prohibida desplazar en Shabbat de un dominio a otro. Es decir, un poquitín de pimiento, un poquitín de sal, un poquitito de... de... de curcuma. Si con ese poquito de curcuma no tengo suficiente para condimentar el huevo, pero si lo junto con la sal y con la pimienta quedaría condimentado como debe ser, todos se juntan. ¿Por qué? Porque tienen esa fuerza. Y todos juntos son los que hacen la labor final de condimentar. Cada uno por separado no condimenta. Ahora dice, clipea y gozin las cáscaras de las nueces, de clipea y rimonim y las cáscaras de las granadas. Satis, ufuá, es decir, estos dos tipos de plantas, uno que daba el tejelet y otro que daba el rojo. Que de Lisboa, Begetcatán, es decir, como para poder colorear una prenda pequeña. Pregunta la llamada Unminhi. Estudiamos en una Mishnah. Es decir, una persona que saca tintes que están ya remojados. La cantidad como para poder que la persona sea culpable de haber profonado Shabbat. Es como para poder pintar una Dugmá. Es decir, esas muestras que tenía el vendedor de ropas para mostrar el color. Pequeños trozos de tela. Ahora Leira. Ahora esta cantidad. Es como para que le ponga sobre la prenda, sobre un cané, sobre un palo, ¿sí? De los tejedores. Y ese shiur, esa cantidad, es mucho más pequeño que la cantidad que está mencionando aquí. La Mishnah del piya se baja. Entonces, responde la Gemara y dice, Así se dijo arriba. Dijo Ramnachman. Dijo Ramnachman. En nombre de Rabba, Barabua. Dice, ¿por qué? Porque la persona no se va a molestar en remojar y en preparar todo el trabajo de preparación. De los tintes en un trabajo que era fatigante y costoso. Entonces, parten del principio de que una persona, si saca una pequeña cantidad, ¿sí? Como para tener solamente un trozo pequeñito de tela que va a ser solamente una muestra. La persona no se va a molestar en hacer todo el trabajo de preparar el tinte. Por lo tanto, menos de esa cantidad no se considera que estás profanando Shabbat. Ahora dice, Meraglaim. Meraglaim es Orin. Tana Meraglaim. Se enseñó sobre la orina. Si tiene la suficiente cantidad como para lavar, Udavka Arben Arbaim Yom. Es únicamente dentro de los 40 días. Es decir, los 40 días siguientes a que salió ese orin, sigue teniendo la fuerza para limpiar. Pero después de esos 40 días, ya no se llama que es un producto de lavado. Néter. Es decir, se enseñó que el Néter que está mencionando la Mishná, se refiere al Néter de Alejandría, Aleksandría, Aleksandría, Belonéter, Ampantrín. Es decir, el Néter de Ampatría. Muy bien, que son dos lugares, ¿no? Alejandría todos lo conocemos, Ampatría, nos cuesta más reconocerlo, es otro lugar que había. Muy bien. Bien, estudiamos en la Mishná, Borit. Borit es uno de los elementos que se ponía dentro de la preparación del Ketore. Borit Karshiná. Bien. Y aquí dice que se suele traducir como lejía. Vamos a ver qué es el Borit. Dice, Amar la viuda, Borit de Hol. Borit es tierra. La Tania pregunta a la camarada, pero si se enseñó en una veredad. Ha Borit ve a Hol. Que tanto el Borit como la tierra. Ah, si en la Mishná, en la veredad, Borit y tierra como dos cosas diferentes. Mashmá, que entendemos de aquí. Que Hol y Borit son cosas diferentes. Entonces, viene y trae la camarada y dice, el Amai Borit. ¿Qué es Borit? Dice, Kabrit, Kabarí, Kabaríta. Kabaríta. Es decir, Gofrit. Gofrit es azufre. ¿Sí? Pregunta a la camarada. Mítive. Estudiamos en una veredad. O Sifu, Alehem, si le añadieron sobre estas aguas. ¿Sí? Que en el año de Shevíiz. Es decir, en el séptimo año del periodo de la Shemita. Ahalbitzin, es un tipo de semilla. ¿Sí? ¿Sí? Que es como huevos. ¿Sí? Y el leinún es otro tipo de semilla. Veja Borit. Y el Borit. Veja Ala. Que es un tipo de raíz. Que es un tipo de raíz. Que se llama Ahal. ¿Sí? Veíz al Kadata. Y si vienes a pensar que el Borit es Kabraita. Dice, ¿acaso el azufre tiene algún tipo de problema con el Shevíiz? ¿Por qué? Porque, a fin de cuentas, el azufre no crece de la tierra. Es un mineral. ¿No? Entonces, no tiene ningún tipo de prohibición con respecto al séptimo año. ¿Sí? Entonces, dice, Toda conexión con la tierra. Raíces. ¿Sí? Todo lo que no tiene raíces no tiene Shevíiz. Y el Gofrit no tiene raíces en la tierra. Entonces, ¿qué vemos de aquí? Que el Borit no quiere decir que es azufre. ¿De acuerdo? Entonces, sigue la Gemara explicando y dice, El Amai Borit. ¿Qué es Borit? Ahala. Es decir, Ahal es un tipo de planta que nos trae la veredad arriba. Entonces, pregunta la Gemara, ¿Ve a Tania? ¿Cómo puede decir si la veredad arriba, en cuanto al Shevíiz, dice? Ve a Borit, ve a Ahala. Es decir, lo trae como dos cosas diferentes. ¿Sí? Ela, tre, gavne, Ahala. Entonces, ¿cómo te va a responder la Gemara? Dice, son dos tipos de hojas. Son dos tipos de plantas diferentes. ¿Sí? Y una de ellas se llama Borit. Muy bien. Entonces, seguimos. Y dice así. Kimulia. Amar a Viuda. Kimulia es Shlov Dutz. Bien. Es otro tipo de planta. Ajá. Es más. Rashí viene y dice que él no sabe a qué se refiere. ¿De acuerdo? Ve a Shlach. ¿Qué es el a Shlach? Amar Shmuel. She... Sheiltinhu. Dejol. Najote llama. Es decir, le preguntamos a todos los marineros que había. De Ambruli me dijeron. Shona'a. Es decir, se llama Shona'a. ¿Sí? El a Shlach se llama así. Umishtahat. Ve Nukba de Margenita. ¿Y cómo se encuentra esta Shlach? Se encuentra en el centro del diamante. Umapekelee. Ve Ramza de Parzelah. Y para sacarlo de dentro del diamante. Hay que sacarlo con un utensilio que es muy afilado y está hecho de hierro. Muy bien. Llegamos a la siguiente Mishnah. Perdón. Me olvidé de bajar aquí. Llegamos a la siguiente Mishnah. Hoy vamos a ver tres Mishnah. Dice así. Pilpel. Es decir, aquella persona que sacó Pilpel. Pilpeles. ¿Cuánto es la cantidad como para que infrinja la prohibición de transportar? Kosheu. Es decir, cualquier pequeña cantidad. De Itran. Es decir, ¿qué es el Itran? Es el residuo del Alkitran. ¿Sí? Shi'uro. ¿Cuál es la cantidad para que la persona transgreda? Kosheu. También cualquier pequeña cantidad. Umineh besamim. Diferentes tipos de aromas. Umineh matejot. Y diferentes tipos de metales. ¿Sí? ¿Cuánto es? Kolshehen. Cualquier cantidad. Es decir, piedra del altar. O polvo del altar. O los libros de santidad que se estropearon porque se los comieron los gusanos. O mequec mit pejotehem. O también lo que se pudrió porque se los comieron los gusanos. De lo que cubren los libros de santidad. Si frekodesh. ¿Cuál es la cantidad? Kolshehu. Cualquier pequeña cantidad. Como cualquier cosa que necesita ser enterrado. Necesita genizá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Afilu. Cualquier pequeña cantidad necesita tener genizá. Y por eso se considera que es una cantidad importante. Es decir, sabemos que los libros que tienen palabras santas. El Sidur, un Sefer Torah, un Tanaj. Todos esos libros que tienen escritos en el nombre de Hashem. Se llaman Kitbe Kodesh. Y esos no se pueden tirar a la basura. Hay que hacerles, hay que genizá. Hay que llevarlos a la genizá para que sean enterrados. ¿Bien? Entonces, puesto que cualquier pequeña cantidad de pergamino que tiene uno de estos nombres de Hashem. Necesita ser enterrado en una genizá. Entonces, eso demuestra que tiene una cierta importancia. Como tiene una importancia, por cualquier cantidad que se saque en Shabbat, se considera que está profanando el Shabbat. Muy bien. Nos dice la Gemara, Pilpelet, Kosheu, Lemay Hazyá. ¿Sí? ¿Para qué sirve esta Pilpelet? Dice, Leré Ajapé. ¿Qué? Para quitar el mal aliento. Yitrán, Kosheu. ¿Para qué sirve el Yitrán? Lemay Hazyá, Le Tzilháta. ¿Sí? Para quitar el dolor de cabeza. Mi Neves Samim Koshehen. Las especias, cualquier cantidad. Tanurra Manana Musit Reajra. Aquella persona que saca. ¿Sí? Mal olor. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacemos con él? Muy bien. ¿Qué es lo que se hace? Se hace humo en ese lugar, ¿sí? Donde hay enfermos y niños pequeños para espantar a los Mazikim. Habíamos visto los Mazikim. Eran los espíritus. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuál es la cantidad? Kosheu. Cualquier pequeña cantidad que se transporta en Shabbat ya se infringe el Shabbat. Dejen Amotzi Sheventov. Y así, una persona que saca buen aceite. ¿Sí? Es decir, un aceite que tiene buen olor. Cualquier cantidad. El color con el cual se pinta el argamán. ¿Cuánta cantidad? Cualquier pequeña cantidad uno ya es culpable. Y el que saca una hoja de una rosa, joven, también es culpable. O sea, estudiamos en la medallita. Minem Matajot Kosheem. Cualquier cantidad que se saca en Shabbat, es culpable. ¿De qué estamos hablando? Tania se enseñó en una medallita. Rabí Shimón Benelazar Omer. Sheken Raúl Azot. Mimena Darban Katan. ¿Por qué? Porque se acostumbraba a hacer con ella un Darban pequeño. Es decir, una aguja. ¿Sí? Se solía hacer con ella una aguja. Muy bien. Danura Banan. El Señor se sabe en una medallita. Jaume Dale Alay Barzel. Es decir, esa persona que viene y dice, yo dono hierro, Barzel, para el Betamigdash, para las necesidades del Betamigdash. Ajerim, los otros sabios dicen, lo yifhot, me ama al ama. No puede donar menos de 50 centímetros por 50 centímetros. Pregunta la Gemara, ama al ama, Barzel, ama y jaze. Dice, ¿para qué necesitas esa cantidad de hierro? Responde la Gemara y dice, ama Rabi Yosef, dijo Rabi Yosef, lejalia oreb. Es decir, para hacer esos pinchos de metal que se ponen sobre el techo para espantar a los cuervos. Es decir, aquello que se ve en muchos lugares que es sobre los techos. Para que los pájaros no se posen, se ponen una especie de pinchos y entonces así protegían el techo del ejal para que no hubiese cuervos que se posasen sobre él. Medica de hambre y algunos dicen, es decir, directamente dicen que no puede donar menos que esa cosa que se hace para espantar a los cuervos. Deca ama y cuánto es? Ama Rabi Yosef, ama la ama. Dice Rabi Yosef, una ama medio metro por medio metro. Muy bien, sigue la breita. Dice, el que dice que quiero donar cobre para las necesidades del Betamigdash, no puede donar menos que una ama de plata. El equivalente a una ama de plata en Nehosheth. Tanya de B. Eliezer Omer. Así enseñó en una veredita de B. Eliezer Dice. El que dice que me den Nehosheth cobre para que yo lo done. No puede donar menos que un que un tenedor pequeño. Y pregunta a la Gemara ¿Y para qué es necesario ese tenedor pequeño? La barita responde y dice, perdón, la Gemara responde y dice, es decir, era el utensilio con el cual se limpiaban las mechas de la menorá. Es decir, se sacaba lo que quedaba de las mechas de la menorá y además se limpiaba el recipiente donde iba el aceite. Bien, apropiado para nuestra lectura de este Shabbat en Israel, no fuera de Israel. Umekanejim aliadá anerod. Bien, y entonces también se limpiaban, como dijimos, las de la menorá con ella. Shani nubamishná, estudiamos en la Mishná, mekek sefarimu, meket mitpajat, es decir, lo que se estropeó de los libros y de lo que cubre a los cifretorá. Amar viudá, mekek, es decir, es el nombre de un gusano que vive en los libros. Tejaj es el nombre de otro gusano, de Shiraé, es decir, que vive en el Mish, es decir, en la seda. Veila es el nombre de otro gusano, de Indbe, que vive en las en las uvas. Upe es el nombre del gusano que vive en los higos. ¿Sí? Veja es el nombre del gusano que vive en las granadas. ¿Sí? Kuleu se canta y todos son muy peligrosos para la persona en caso de comerlos. Jaú Tarmida había un alumno Aú Tarmida, aquí estamos. Había un alumno que estaba sentado, dejaba Yatib Kameh de Rebiyo Hanan, estaba sentado delante de Rebiyo Hanan, dejaba Kajal Tene y estaba comiendo higos. A Marle le dijo el alumno a Rebiyo Hanan, Rebiyo Kotsim Yesh Batenim dice Rebiyo siento que hay pinchos en los higos, es decir, estoy cargando los higos pinchos en mi garganta, como si tuviese espinas. A Marle dijo Rebiyo Hanan, Katle Pe Leden es decir, el gusano llamado Pe ya mató a este alumno. ¿Por qué? Porque ya se lo había comido y ya solamente le quedaba hacer su trabajo al gusano en el interior de la persona. Muy bien, vamos a la siguiente Mishnah y dice Amotzi Kupá Arrojalim una persona que saca una caja de de diferentes tipos de es decir, la caja donde vendía el vendedor de perfumes. Y ahí hay diferentes tipos de perfumes. A pesar de que hay muchos tipos de perfumes en ella, solamente tiene una vez, es culpable una sola vez de traer un corban delictivo, un corban jatar. ¿Por qué? Porque solamente hizo una oza. Bien, ahora dice Zeroeguina el que saca semillas para el jardín. ¿Cuál es la cantidad por la cual se hace culpable de transgredir el Shabbat? Menos que una grogeret. Es decir, cercano a una grogeret pero no una grogeret. La viuda dice a Filu incluso que solamente sacó cinco semillas para plantar en el jardín es culpable. Ahora dice Zeroeguina Hayab al-Shnaim el que saca una semilla de Kishu y Calabazín es culpable por dos cosas. ¿Por qué? Porque tiene porque dos perdón no es dos cosas y saca dos semillas. ¿Por qué? Porque así es como se hace importante y de la misma manera Zeroeguina de Luin es decir semillas de Calabaza Shnaim también dos semillas. de Gena Motsi Zera Pul y también Pul Amitri también de judías de judías egipcias también dos. Ahora dice Amotsi Hagab Hay Tahor una persona que saca un saltamonte es vivo de los saltamontes que están permitidos. Hayab al-Koshu es decir es culpable por cualquier da igual el tamaño que tenga ese saltamonte. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se le esconde al niño pequeño para que juegue con él y si está muerto entonces es decir como un higo seco. Y saca una sepore de Keramim ya sea que está vivo o está muerta cualquier cantidad. ¿Por qué motivo? ¿Por qué? Porque se utiliza para la curación. También debería ser culpable el que saca un saltamontes vivo pero que es de los saltamontes impuros. También debería ser estar prohibido cualquier cantidad de saltamontes. ¿Por qué? Porque se utiliza para que el niño juegue con él. Es decir lo ponen en una caja y el niño remueve así la caja y ve como el saltamontes salta, etcétera juega con él. ¿Bien? No sé. Nunca he jugado con un saltamonte o sí he jugado con un saltamonte. Muy bien. Pregunta a la llamará sobre aquello que acabamos de ver en la Mishnah sobre las semillas y dice Urmin y traemos una Mishnah que contradice esto y dice Es decir el abono y la arena fina ¿Cuál es la cantidad que está prohibido sacar en Shabbat? Es decir habíamos visto también en una Mishnah anteriormente que la cantidad prohibida para sacar de abono y de tierra tenía que ver con aquella que se pone para abonar un repollo para abonar un calabacín. ¿Sí? Y por lo tanto se nos hace culpables de transgredir por el abono y por la arena que es por una cantidad que es adecuada para abonar un brote. ¿Sí? Pero nuestra Mishnah nos está hablando de dos semillas. Entonces como dice aquí responde la llamará Amarav Papa Ha de Izrea es decir la Mishnah de antes está hablando Besdorea Es decir de una semilla que ya fue sembrada ¿Sí? Y por eso después de que ya fue sembrada es importante es decir el brote ya está entonces ya tiene una relevancia mayor y por eso con uno solo ya se considera que 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 está transgrediendo ¿Sí? Ha de los de Ría pero aquí que todavía no planto Es decir puesto que la persona no se va a molestar en sacar abono para una sola semilla entonces que todavía no sembró entonces por eso aquí dice a partir de dos Muy bien entonces nos dice así la llamará Sí trae otro punto de la Mishnah y dice Es decir ¿Cuántas semillas de calabacín? Es dos Están un rabaná el Señor nuestros sabios en una veredita Amotzi Garinin Shel Tamra Quienes sacan semillas de un dátil ¿Sí? Si ellos tienen intención de plantarlo entonces es culpable cuando saca dos huesos de dátil Y si él piensa comerlos entonces es únicamente la cantidad Kimlopi Hazir es decir aquello que llenaría la boca de un cerdo entonces le pone la veredita y dice Y cuál es esa medida que se llama como para rellenar la boca del cerdo dice Ajat es decir una semilla Ahora si yo tomo esas 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 semillas de dátil y las voy a utilizar no para comer sino que las voy a utilizar ni para plantar las voy a utilizar para poner para avivar el fuego y para encender el fuego ¿Cuál es la cantidad? Que le vashel al yadam que grogueret nevetzakala es decir como para cocinar con ese fuego una cantidad de una grogueret de un huevo de gallina Reimondim agarinim leheshbon y si yo voy a utilizar esos huesos no para plantar no para comer no para hacer fuego lo voy a utilizar para contar ¿Sí? Como las cuentas ¿Sí? Se ponen uno, dos, tres, cuatro y así voy contando cinco y lo paso para un lado ¿Sí? Entonces si las voy a utilizar para hacer reheshbon para hacer cuentas ¿Sí? ¿Cuánto es? Stein Dos Y los otros servos dicen hasta cinco Tanur abanan Amotzi shene nimin Una persona que saca dos pelos Mizdanaba sus de la cola del caballo o Mizdanaba pará o de la cola de la vaca Falla es culpable ¿Por qué? Porque vamos a vamos a guardar esos pelos ¿Para qué? Para hacer trampas para pájaros ¿Sí? Es decir se ve que el pelo era muy largo y entonces con eso se ataba a la trampa y después se podía tirar de la del palo que sujeta la trampa Dice Mikshah Shihazid Es decir pelos duros que están en en la espalda del cerdo Amotzi ahad basta con sacar una para ya ser culpable de profanar Shabbat ¿Por qué? Porque se le da se pone sobre el extremo del hilo de coser las los pantalones Es decir como es un pelo mucho más duro entonces eso nos sirve para también para perforar Amotzi Suri Dekel el que saca son una parte del tipo de la palmera ¿Sí? Sí como hojas de palmera que vamos a pelar y hacer con ellas después una cesta de mimbre por ejemplo Allá va el Shtaim entonces es culpable por dos ¿Por qué? porque ya se puede hacer con ellas un tejido ¿Sí? Amotzi Tore Dekel Es decir aquello que crecía junto a la palmera ¿Sí? ¿Sí? Vehem y son muy finos ¿Sí? ¿Cuánto es culpable con uno solo? Muy bien Estudiamos en la Mishnah Tzipore Tziporet Keramim Ben Ben Meta Koshu Entonces Tziporet de Keramim este pájaro de las vives ya sea que está viva ya sea que está muerta cualquier pequeña cantidad ya nos hace infringir la prohibición de transportar Entonces pregunta la que llamará May Tziporet Keramim que es el Tziporet Amar Rab dijo Rab la intención es aquello que se dice Palia Beari Amar Abaye es decir es un pájaro que se llama Palia Beari Amar Abaye dijo Abaye Mishnahat es decir se encuentra este pájaro Bedikla Dehad Nebra se encuentra en la palmera en una palmera joven ¿Sí? que todavía no fue rodeada que todavía no hay esas otras plantaciones alrededor de ella Beabdele Lejujma y esto sirve ¿Para qué? para que la persona se haga inteligente ¿Cómo hace? Agile le palga de mine coge la mitad de esto y lo y lo va a comer lo divide en dos ¿Bien? Upalga y una mitad se la come Upalga y la otra mitad Dismale Ramay Le Begupta Din Hasha ¿Y qué es lo que hace con la otra parte que es la parte que tenía a su izquierda? ¿Verdad? Lo pone dentro de un Cane Shil-Nehosh de un tubo de cobre Behatim Le Beshitim Gushpanke y después viene y lo cierra y lo sella con 60 sellos con muchos sellos Y lo pone y lo pone ese tubo en su brazo izquierdo Beshimaneh ¿Y cómo te vas a acordar de esto? ¿Sí? para saber para saber para saber qué parte se pone en qué lugar y todo esto dice Lef haham limino velev que si lismolo es decir el versículo que estará en Mishle seguramente en Kohelet perdón que dice el corazón del sabio está a la derecha y el corazón del del tonto está a la izquierda ¿Sí? ¿Cuál es la alusión que hay aquí? Es decir sobre el tonto que quiere que quiere abrir su corazón hacia la sabiduría ¿Sí? Entonces ¿Qué tiene que hacer? Tiene que inclinarse su media parte izquierda del pájaro hacia su brazo izquierdo y el jajam Behatim Kama de Bae ¿Y cuánto sabiduría va a tener por esto? Behatim Kama de Bae y entonces va a aprender todo aquello que quiera Behatim le le idah palga y después va a comer después de que esté inteligente va a comer la mitad de la izquierda del pájaro porque si no fuese así y no se lo fuese a comer es decir ya va a olvidar desde el principio todo lo que él va a estudiar muy bien estudiamos en la Mishná las últimas partes de la Mishná y dice así Rabi Uda Omer Rabi Uda dice Afamotzi Behule es decir incluso aquella persona que saca un 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 saltamontes que está vivo que es impuro cualquier cantidad debería ¿por qué? porque también se le puede dar eso a un niño pequeño se responde la Gamara y dice Betan Akama y el primer sabio que únicamente hizo que la persona sea culpable por sacar un saltamontes vivo que es puro ¿qué es lo que piensa él? Lomasnim hagab haitame quedeshe ishak bo akatane es decir él opina que no se le da un saltamontes vivo de los saltamontes que no están permitidos comer a un niño pequeño para que juegue con ellos Maitama ¿cuál es el motivo? porque a lo mejor el niño va a venir a comérselo se pregunta la Gamara y ajá si ese es el motivo el problema también está con un saltamontes que es Tahor que está permitido comerlo y que está vivo ¿por qué? porque a pesar está prohibido de todas formas ¿por qué? porque hay una prohibición que dice velote shaketsu es decir nos vais a a ser despreciables de harraf ka'ana haba ka'em kame de rava es decir rava ka'ana pasaba diferentes tipos de saltamontes puros delante de la boca de rava ka'ana haba kamavet shoshiva apume a Marle le dijo a rava ka'ana shakle dice tómalo de tu boca de lo lemru no vaya a ser que vengan a decir aquellos que te dicen mehal ka'ajill le de ka'abar mishun balte shaketsu etam shotehen ¿por qué? porque puede ser que vaya a ver y vaya a pensar que estás tomando un es decir de aquí vemos que está prohibido comer un saltamontes vivo porque a fin de cuentas el saltamontes no se puede hacer shakita rinken y si es así si mis ne'in oto le katel le zahegbo le katel le zahegbo por eso se le esconde al niño pequeño para que pueda jugar con ellos es decir no se le da en la mano sino que se le pone en una caja o algo si entonces dice ella responde la Gemara y dice entonces el motivo por el cual los sabios prohibieron que se guarde un saltamontes vivo de los saltamontes impuros para que el niño pequeño pueda jugar con ellos es por no vaya a ser que muera el saltamontes y el niño venga a comérselo pero mientras está vivo no hay que temer que venga a comerlo por lo tanto el saltamontes puro tampoco tenemos que temer por ello porque está permitido comerlo después de que murió por último dice la Gemara Rabi Yehudá dice no teme que el niño pequeño venga a comerse el saltamontes después de que muera porque de y Mayet porque si llega a morir el saltamontes Catán Mispad Sefitle normalmente el niño pequeño va a perder y se va a entristecer por el hecho de que murió el saltamontes y no se lo va a comer y por lo tanto el saltamontes es impuro se le guarda al niño para que el niño pueda jugar volveremos a pasar por ti Amar Rabi Akiva Bli Neder Besrat Hashem que tengamos todos Besorot Tobot un excelente día y ya preparándonos para la llegada de Shabbat Kodesh mañana vamos a tratar de hacer el Shibur en un horario que sea conveniente para todos tenemos la preparación de Shabbat así que encontraremos el momento oportuno muchas gracias y nos vemos mañana Besrat Hashem Shabbat